Un press kit es la carta de presentación de tu banda y créeme, no querrás que te rechacen por hacerlo mal. En este video te comparto 6 puntos obligatorios que tu press kit debe de tener. Lamento decirte que si no tienes el número 6, tu press kit no sirve para nada. Acuérdate de suscribirte a mis redes sociales, me puedes encontrar como edyproductormusical en YouTube, en Facebook y en Instagram. Un press kit es la carta de presentación de tu banda, este se lo vas a entregar a productores, promotores, creadores de eventos, prensa y mucha gente importante más. En pocas palabras es un paquete promocional en donde tu estás promocionando toda la información de tu banda. Últimamente estos se están usando digitales, es por eso que son las siglas EPK, Electronic Press Kit. Comúnmente a quien le estás entregando tu press kit no tiene todo el día para leer toda tu información. Así que no te recomiendo que les cuentes toda la historia de cuando eras niño, las fotos de cuando eras bebé, tu primer bicicleta, ok no. En fin, no les cuentes que tu eras el hijo favorito, es más ni les interesa. Lo que ellos quieren es ir al grano, saber si les interesas o no les interesa, si les sirves o no les sirves. Es por eso que lo tienes que hacer breve, conciso, sin tantos rodeos, lo único que quieren saber es quién rayos eres y qué has hecho de tu vida. Para esto tienes que ser muy organizado y hacerlo todo más sencillo. Si sabes manejar cualquier programa de diseño como Corel, Photoshop, Illustrator, tienes un punto a tu favor. Si no le sabes mover a ninguno de esos programas, te recomiendo que recurras a un amigo que sí le sepa mover, porque vas a necesitar en tu press kit una muy buena presentación. Necesitarás una buena combinación de colores, una buena tipografía y acomodar los elementos bien en tu press kit para que no se vea hecho un desastre. Por nada del mundo se te ocurra tener faltas de ortografía, no querrás que te rechacen por tu manera de escribir. A continuación te dejo los 6 puntos más importantes que tu press kit debe tener. Si no tiene el número 6, lamento decirte que tu press kit no sirve para nada. Punto número 1, foto de alta resolución de tu proyecto musical. A pesar de que hoy en día los celulares ya tienen una buena resolución en su cámara, te recomiendo que uses una cámara más grande, una cámara profesional para tus fotos. Pídele a tu primo, pídele a tu tío, a tu pariente que tiene una cámara más grande, una cámara reflex, una cámara más profesional que te tome una foto con tu proyecto. Claro, si tienes la oportunidad de sacarte una sesión de fotos con un fotógrafo profesional, muchísimo mejor. Si no, solo preocúpate porque tengas una muy buena iluminación, que tengas una buena foto y que no se vea pixeleada. Te comento que la apariencia es muy importante, así que una foto pixeleada tomada desde tu Nokia puede ser motivo que te rechacen tu press kit. Punto número 2, biografía corta y concisa. Describe lo que haces, pero no nos tienes que contar toda tu vida. No nos cuentes la historia de tus abuelitos, de tus antepasados, mucho menos nos cuentes que te gustaba Panda. Empieza por decir quién rayos eres, el nombre de tu proyecto musical. Puedes poner el nombre de tu banda, cuánto tiempo llevan, cuántos integrantes son, de dónde son, a qué suenan, cuántos discos tienen grabados, cuántos vídeos tienen grabados. Si forman parte de una disquera y todo tipo de información que le pueda ser útil a un organizador o un productor que esté leyendo tu press kit. Punto número 3, links sobre tu música y vídeos musicales. Este es un punto muy importante porque de aquí es a donde la persona que está leyendo este press kit se va a ir. Aquí en verdad se va a ver quién diablos eres. Aquí es donde tienes que poner los links de YouTube, de Spotify, de iTunes y de las plataformas digitales. No sobrecargues tu press kit con puros links. Pon un link por disco y pon un link por vídeo musical profesional. Por lo regular van a abrir uno o dos links, así que trata de no atascarlo. No pongas el vídeo que te grabó tu tía donde estás tocando en una cafetería que no se entiende lo que están tocando. Pon videoclips en donde te veas y te escuches bien. Si vas a usar links, trata de no usar links muy largos. Si vas a poner links, trata de que no sean así de largos. Hay páginas que te ayudan a hacer tus links un poco más cortos para que sean más agradables a la vista. Acuérdate que lo que no queremos es saturar tu press kit de links. Entonces usa versiones cortas de tus links. Punto número 4. ¿A dónde se han presentado? En este apartado menciona los shows en donde se han presentado. Pero no mencione las cafeterías o los bares de mala muerte que en lugar de ayudarte solo te perjudicarán al estar ahí en tu press kit. Menciona los nombres de las bandas con las que te has presentado también, con las cuales has compartido escenario. Acuérdate que este es un press kit en donde estás promocionando tu banda, no las bandas de tus amigos. Entonces no pongas que has alternado con bandas que ni en su casa los conocen. Y que en realidad no tiene ni sentido ponerlos. Y tampoco mientas con que has compartido escenario con YouTube porque seguramente van a investigarlo. Punto número 5. Próximas fechas. En este apartado tienes que poner próximas fechas o tours en donde se va a presentar tu banda. Usa solo shows importantes, lugares y foros eventos importantes. No menciones en tu press kit que te vas a presentar en los 15 años de tu prima, porque seguro eso tampoco les interesa a los promotores. Puedes poner que te vas a presentar en un festival o en un foro muy importante, pero no en unos 15 años o en la manzana envenenada que... Este es algo que yo lo dejo al gusto si quieres poner próximas presentaciones, ya que si las pones vas a tener que estar actualizando tu press kit constantemente cada que pasen esas fechas. Punto número 6 y el más importante de todos. Sin este punto tu press kit no sirve para absolutamente nada. El contacto, tus datos de contacto. Aunque suene muy obvio, hay mucha gente que lo sigue olvidando poner. Sienten que todos los promotores van a salir por las calles gritando su nombre, ¿dónde está esta banda? Pero pues lamentablemente así no es. Aquí es en donde vas a poner el nombre de tu representante, el nombre de quien maneja tu banda. Si no tienes un manager, puedes poner el nombre de quien esté encargado de las contrataciones de tu proyecto musical. Pero por favor trata de usar el nombre real de una persona. Ya que hay muchas bandas con nombres muy extraños y no es muy cómodo para un promotor contestar el teléfono y decir ¿Estoy hablando con el último orgasmo de María Félix? No, no. Trata de usar un nombre real. Un nombre de un representante. Usen un teléfono que sí contesten. Trata de siempre usar uno o dos números de preferencia. Usa un email de la banda. Un email que empiece con el nombre de la banda. No importa si es Gmail, si es Hotmail, si es lo que sea. Usa con el nombre de la banda. Trata de que este no sea joseluisramírez.com y la banda se llame de otra manera. Después pon el nombre del país y la ciudad de donde son. A los promotores tampoco les interesa si eres de cerrada del hueso número 18. Solamente pon si eres de Guadalajara, de la Ciudad de México o de donde diablos eres. Entonces no te olvides de poner dos números de teléfono y un correo electrónico para la banda. Entre más métodos tengan para contactarte, mejor. Aquí también es donde tienes que tener tus redes sociales. Mínimo tu página de Facebook y tu página web. Si tienes una página web, eso te ayudará a verte un poco más profesional y más serio. Si no, solamente con tu página de Facebook es más que necesario. Si vas a poner el link de tu canal de YouTube, trata de tener más de un suscriptor y de tener contenido en él. Porque créeme que lo van a revisar y si no tienes ningún seguidor, si no tienes ningún video, no le sirves para nada. Acuérdate de no sobrelinkear tu press kit. No pongas links por todos lados. Solamente pon el de tus redes sociales, las más básicas, las que tengas más llenas, las que más te convengan. Y también acuérdate de usar links cortos para todo lo que pongas. Acuérdate que un press kit solamente es para saber quién eres, a qué suenas y qué es lo que estás haciendo. Entonces no te sobrepases, no pongas información de más. Recuerda que vas a necesitar una buena ortografía y una buena redacción. Y si tú no la tienes, te recomiendo que recurras a tu amigo el ñoño de la prepa. Él seguro sí la tiene. Ya que lo hayas finalizado con un buen diseño, una buena organización, unos buenos colores, expórtalo en PDF y guárdalo. Este también te va a servir para que lo imprimas y lo entregues a mano a quien te lo pida. Trata de usar no más de una página, pero tampoco trates de amontonar todo en una página. Si no te cabe y sientes que está más explícito en dos páginas, adelante, úsalas. Pero ya no te pases de dos páginas. Espero que estos consejos te hayan servido. Yo soy Eddy Productor Musical. Acuérdate de suscribirte a mis redes sociales. Me puedes encontrar como Eddy Productor Musical en YouTube, en Facebook y en Instagram.